Aquí está Doña Loli dándole las gracias por todas esas bendiciones recibidas. Que Dios los cuide y los guarde y los libre. Y que les multiplique dos. Miren, su bolsón. Su bolsón. Mire, si quieres viene para acá, Doña Loli, un poquito más a la claridad. Porque como ya no tiene energía eléctrica, usted ya está bien oscurito para seguir grabando. Sí, ¿verdad? Sí, por aquí, mire, aquí cerca de su jardín, que está bien bonito. Queda más bonito. Ya van a ver frijolitos. Ay, de verdad, sembrado, qué bonito. Miren, ay, ve. Miren, qué rico. Ven. Ay, mira, con arcos. Wow, si el lejote, qué rico. No, son suyos para que los cocinen. No, no, no. Para que los cocinen, no. Nada de eso. Dios más lo bendice a uno. Dice el señor, dar al dador alegre, dice Dios mucho más le da a uno. Dios bendice al dador alegre. Y si uno está por allí, dice, que no tengo, que no puedo. Ya van a venir. Dios no lo bendice. Sí. Pero mire, Dios es tan lindo y poderoso. Dios es vivito. Y él es bueno, pues, él no es hombre, no es hijo de hombre para ser mentirosos. Sí. Y lo que él promete, lo puede. Así es. Porque yo así digo y lo aseguro, por ese pie que lo traía podrido. Ajá. Pero miren, me sanó adelante, no, donde me dio el clave. Ajá. Y es lo que no me puedo meter al monte porque me arde. Ay, no. Y me duele y se me hincha. Qué barbaridad, doña Lore. No, a mí me cuesta la vida. Sí. ¿Qué voy a hacer? Hay que dar gracias a Dios por todo, vean, aunque la vida no sea tan fácil. No, yo le rindo gracias a mi Dios. Y le oro en la noche, le pido a Dios que los guarde a todos, que yo no los conozco, pero que recibo las bendiciones de Dios. Dios les toca el corazón. Entonces yo oro hasta las once de la noche. Gracias a Dios. A las once de la noche, a las doce, a las doce, a las doce, a las once me levanto la banqueta. Miren, vean, qué bendición. Y más. Ajá. Y a ver, no duermo nada. Ya di. De verdad. Pero usted pasa orando. Sí. Sí. Me pongo a pensar. Ajá. Entonces, vean, se me va el fuego. Sí. Amanezco sin dormir. O sea, cuando don Cipriano se va a trabajar un poco lejos de aquí, queda usted solita. Yo solita paso. Sí, yo solita. Imagínense. Voy a buscar mis poquitos de leña a la calle. Ajá. Y ahí vengo con la leñita para coser frijolitos. Para coser los frijolitos, ¿le sirven, vean? Tienes cosas, ¿veran? Sí, claro. Y ahí coso poquito. Sí. Con la sopa, el café. Cositas. Los huevitos, cosas así. Ay, cabal. ¿Verdad? Es que los huevitos me los regalen. Ay, bendito sea Dios. Qué bendición. Sí. Y cuando se llega el día que no me dan nada, y tengo que aguantar. Sí. Que no hay para dónde. Claro. Pero gracias a mi Diosito. Y es a ti hoy no vas a comer, pero mañana vas a comer. Sí. Y así es, mire. Dios le provee. Sí. Así es. Yo me admiro las bendiciones. Viera, como estaba yo pensando en usted, pero como realmente el tiempo es bien escaso y cuesta. Viera que hemos andado para arriba y para abajo. Allá anduvimos por Navuizalco. Antier anduvimos allá por San Juan de Pesontes. Hemos andado lejos, pero mire, Dios nos trajo ahora. Dios nos trajo ahora. Y que dé fuerza y valor porque camina bastante. Sí, camina bastante. Pero Dios es el que fortalece. Dios que le ayude. Y si uno tiene que agradecer mucho, mucho. Pues mire que con la ayuda que me dieron fui a sacar el duit. Ay, gracias a Dios. Ya tiene el duit. Sí, ya lo tengo. Entonces hoy quieren llevarme a la vacuna y me dicen que no me vacuna. De verdad. Así me dicen. Bueno. Usted sabrá lo mejor. Ahí es decisión de cada persona. Yo no le voy a decir hágalo, ni le voy a decir no lo haga. Ahí cada persona decide. Porque hay personas que no le dan nada. Se vacunan y no les pasa nada, ¿verdad? Y hay personas que sí le dan un poquito de efecto. Pues sí, pero... Bueno, una de mis hijas tú opinaba de que no. Ajá. Pero es que yo hablé con una hermana y le dije que así es la miserita que le ponen. De verdad, poquito. A ver, me ha dicho ella. Ajá, sí, es poquito una vacuna. Pero tal vez no, será un pomito. Sí. Digo yo. Ajá. Pero allí decisión de cada quien, ¿verdad? Sí. Sí, porque no se murieron de la vacuna. Sí. Los precios hablaron todo eso. Ahora ya no lo dicen para que la gente no tenga miedo. Sí. Por eso ya no lo dicen. No, porque si es peligroso. Si uno tiene anemia o tiene otra enfermedad. Sí, hay personas que sí les afecta. Hay personas que no les afecten nada. Sí, claro. No aguanta, pero bueno, a ver qué dice mi hija. Sí. Ella dijo terminado que no. Que no. Sí. No, me dijo que no aguanta eso. No, no. Ya. Ya. Ah, pues lléveselos, mi amor. Bueno, por aquí está diciendo doña Loli que regala los chuchitos y caritos se los quiere llevar todos. Sí, lléveselos, hasta la chucha regala. Bueno. Sí, yo la regalo. Con toda adherencia. Pues sí, yo la regalo. ¿Dónde está la chucha? ¿Cuál es esta? No, es otra. No, una negra. Ah, vale. ¿Y cuántos perritos son? ¿Cuántos perritos son? Son cinco. Bueno, aquí hay cinco perritos. Los cinco los regalan porque ella suena Loli cuesta mantenerlos y tiene razón bajo las circunstancias que ella está y comen tortillas y todo eso. Y a veces ni para sus tortillas tiene, me dice. ¿Vale a pagar? Sí, la entiendo. Y ahí, si usted le dice, déjeme, le voy a pagar mañana, no se ve desafiado. No, tienes razón. A mí me da pena decirle que no, yo no. Mejor aguanto. Sí. Ni en que sea donde mi hija, yo, pues sí, si se me da de su gusto, gracias a Dios. Y si no me da, yo siento vergüenza. Ajá. Es mi hija. Sí. Y que hoy ya no he hecho tortillas porque el maíz está muy caro. Está carísimo. La leña está cara. Sí. El gas está caro. Todo está caro. ¿Cuánto vale el cambo? Como 13 dólares por ahí, 12, 13. No. Vale más. 15 creo que vale. La vez pasada. Porque son 30 en dos, en dos cambo. Ah, de verdad. Sí. Bueno, quizás. Y el maíz a 20 el quintal. Sí. ¿Y la leña? Sí, sale caro, la verdad. Yo por eso ella me dice, mamá mejor tortillas, nada hago, le digo. Porque mira, le digo, la leña, le digo, la cal, el fuego, el agua, de veces hay agua, a veces no hay agua. Pero, por lo menos este día no he tenido, de noche porque llovió. Ah, mire. Está pasando el agua de allá, ese barril. Sí. Vaya, no está lleno. Pero, así es la cosa, si no hay para dónde. Pero, ¿cómo no? Y voy a cocer mi maízito mañana. Vaya, y voy a hacer las tortillas. Voy a echar tortillas, sí. Lástima que como yo no las hallo cuando subo. Sí. No, porque le llevaron una tortillita también. Ay, mire. Recién hecha con sus manitas. Ah, pues sí. Qué linda, gracias, doña Loli. Es para que usted la disfrute, mire. Sí, yo las, yo las, las, las tortillas, voy al molino y hago mi tortilla. Sí, qué bien. Bueno, a doña Loli, en el video anterior le dejamos maizitos, frijolitos, papas, cebolla, tomates y chile verde. De parte de don Alfredo Montes y de parte de nuestra amiga María Reyes. De nuestra amiga María Reyes le dejamos estos lindos zapatos. A su esposito que ahora no está. Él se nos ha ido a buscar trabajito para poder ganar para la comidita. Sí. Pero aquí están estos preciosos zapatos que le manda María Reyes, vean. Están bien suavecitos, suavecitos, bien lindos. Tócalos. Sí. ¿Verdad que sí? Me dijeron que eran apropiados para él. Pero además de mandarle esos zapatos, nuestra amiga María Reyes también le manda este dinerito. Puede dárselo, señorita Nicole. Primero el día 20. ¿Verdad? 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 Y después el día 10. Son 30 dólares que le manda María Reyes con los zapatos. Chucho. Que Dios le multiplique doble y que estas personas todas sean bendecidas de Dios. Y nuestro Padre bendito Jesús, que los bendice. Cristo bendito sea bendiciéndolos a todos, a todos. Porque tienen el buen corazón para ayudarlos a nosotros. ¿Verdad? Y le están ayudando a la gente más necesitada. Sí, claro que sí. Eso es lo que el Señor dice. Así es que ya la dejamos con esa bendición para varios días, mire. Gracias a Dios, mire. Gracias. Ya ve. Como la ama Dios. Este tipo no lo puedo tocar, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque es para que lo gaste, es para que compre comida. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando venga él, que no le diga. No, dígale que le mandaron los zapatos y 30 dólares. Usted dígale que si él no venía y usted ocupaba para comida, puede comprar comida. Y ahí va a encontrar comida él cuando venga. ¿Cómo me va a decir? ¿Y por qué no me lo guarda? Bueno, guárdeselo. Pues vaya, guárdeselo y gastes los otros 40 que le dio la familia Dorado. No, pero le puedo guardar el día 20, ¿verdad? Vaya, guárdeselo y lo que está. ¿Cómo yo tengo que gastar? Sí, ¿tienes que gastar? ¿Tienes que comprar, verdad? Así es, usted. Ahí se arregla con él, usted. Sí. ¿Verdad? Ahí le mandan esa bendición para los dos, me dijeron. Sí, es verdad. Claro que sí. Vamos a despedir este video dándole las gracias a nuestra amiga María Reyes. Adiós. Muchas gracias. Gracias por todo y que el Señor nos bendiga. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos. Bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.